con música y alegría los espectadores del cierre de Feria de las Flores viven la tradición y la cultura paisa. Hay que volver a retomar todo eso, no lo podemos dejar perder y hay que asistir a todos estos eventos, no dejar perder la tradición. Muy contentos pues definitivamente porque esto quiere decir que ya ya se reabre como la economía, nos volvemos a encontrar, a disfrutar, a pasar bueno con los ciudadanos. Ni el clima pudo opacar la llegada de propios y turistas que con emoción celebran la vida y el talento del corregimiento de Santa Elena. Yo vine porque realmente me encanta, me encanta apoyar este evento y yo creo que la gente lo hace también para que nosotros nos complazcamos viendo sus creaciones. Muchos de los espectadores aplaudieron y celebraron que la feria volvió a la presencialidad. Al finalizar el desfile 55 silleteros estarán en 24 carrozas que circularán por diferentes barrios y corregimientos de la ciudad de Medellín. La invitación es que se queden conectados con Teleantil, que con esta transmisión en vivo y en directo que irá hasta las 6 de la tarde y con estas imágenes le pido a mi camarógrafo que me enfoque a el público del Atanasio Girardot que vive con emoción esta este cierre de la feria de las flores. Con estas imágenes nos despedimos entonces Issa siga usted con más con el mundo del entretenimiento aquí en Teleantioquia Noticias.